Cuerpo Médico de Alianza Petrolera entrega balance de la recuperación del jugador Bayron Garcés y cómo avanza hasta el momento. El médico también se refirió al estado del volante y capitán de la máquina amarilla, Freddy Flores. De a poco se van recuperando los jugadores de Alianza Petrolera que el semestre anterior no terminaron jugando la liga.